Seré, seré feliz sin ti Te diré, te diré la verdad La vida tiene cosas que suelen ser bonitas Pero si no las cuidas se te pueden acabar A pesar que algo se derrumbó Que se acabó el amor y la costumbre algo mató Yo quiero que tú sepas que al igual que tú Yo doy mi corazón, no me preguntes cómo estoy A dónde voy, ni cómo soy Voy mucho menos a que ahora llego Ya no, no, no Ya se acabó Se terminó No me preguntes cómo estoy A dónde voy, ni cómo soy Mucho menos a que ahora llego Ya se acabó Se terminó Se me fue, se me fue Ese amor que te tenía se fue Eh, el amor se acabó El amor que te tenía se me ahogó en el mar se fue Ese amor que te tenía se fue, que el amor se acabó Recuerda que por mucho tiempo dejaste que se malgastara Ese amor que te tenía se fue, que el amor se acabó Pero a mí que me lleven, si lo que canto es mentira Se me fue, se me fue, ese amor que te tenía se fue, que el amor se acabó Coge de la casa con el DVD, mamita pero déjame ser feliz Pero ahora, entérate que ya tú no estás en el bombo, no Ya tú no estás en el bombo, no, 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 ya tú no estás en el bombo, no, no, no Ya tú no estás en el bombo, ahora tengo otra que me gusta a mí Ya tú no estás en el bombo, solo te deseo que seas feliz Ya tú no estás en el bombo, me gusta lo que tengo, mira como me pongo, sí Ya tú no estás en el bombo, me gusta lo que tengo, mira como me pongo, sí Ya tú no estás en el bombo, pa' que te alivie el dolor Ya tú no estás en el bombo, ya yo encontré ese pedazo que le faltaba a mi corazón Me gusta lo que tengo, mira como me pongo, sí Ya tú no estás en el bombo, me gusta lo que tengo, mira como me pongo, sí Ya tú no estás en el bombo, sí Vamos, vamos, vamos Ya tú no estás en el bombo Ya tú no estás en el bombo Yo, yo, yo quiero que tu ofrezas que esto no va más Mi amor llama la cara, no me importa si te da ¡Calla! Tranquila Ay, tranquila Tranquila Esta relación que vuelve Tranquila Tienes la sangre caliente Tranquilízame Pero frío el corazón Tranquila 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 Se te comió el corazón Tranquila Y eso nunca yo la había visto Tranquila Tranquila Tranquilízame Tranquila Música Música Que ya, que ya, que ya, mamá Ya tú no estás en el bombo Pero que ya, que ya, que ya, titi Ya tú no estás en el bombo Por hacerte la figura Ya tú no estás en el bombo Tranquila Música 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 Música